Desde pequeño, siempre fui inadaptado Todos en fila, bien reinado y arreglado En mi mente siempre estuvo claro Que las apariencias muchas veces engañan Quítate tú, pa' ponerme yo No es regla de oro en esta sociedad Si tienes poder, me atropellarás No importa que me tengas que matar Y aquí estoy, como siempre canta Y es que la vida es caminar en cuerda floja Y es que la muerte es el vacío y nada más Y al perder el equilibrio Ya tu risa no la veremos más Cuantos pasantes de sus que andan por ahí Que me sonríen, que los que me metaste Pero mamá, la joven se va a morir Y en este mundo siempre va a existir Y aquí estoy, como siempre canta Y aquí estoy, como siempre canta Cuántas personas que mañana no estarán Cuántos adictos han semestrados por el crack Por favor amor, ya no llores más Quizás mañana el sol se saldrá Quítate tú, pa' ponerme yo No es regla de oro en esta sociedad Tienes poder, tú me atropellarás No importa que me tengas que matar Y aquí estoy, como siempre canta Y aquí estoy, como siempre canta Quítate tú, pa' ponerme yo Vivirte tú, pa' ponerme yo